Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un producto que me he comprado, son unos playeros especiales, aquí los tenéis, son de la marca Skechers, marca muy conocida, en este caso de la gama Relax Fit y son los Aircult Memory Foam, como veis ahí sirve para correr, para conforto todo el día, para contornar tus pies y bueno la caja es muy sencillita, es así, yo me he pillado el número 39 y estaban rebajados, valían de normal 79,95 y yo he pagado 63,95. Lo he comprado para los que seáis de Mieres en la tienda Marcas, que es una nave que hay en el polígono de Gonzalín, en el polígono que hay donde está la sagosa, donde empieza el tren y demás, y bueno son ahí que ahora estaban de rebajas y bueno, enseñaroslos, venían con muchos más papeles pero ya los he quitado y bueno voy a enseñaroslos, son así, la verdad es que no son los típicos negros, no vienen con su pegatina para que den lugar a que son los originales y vienen así negro como negros y blancos por así decir, nada por detrás la típica marca, por dentro son rosas y luego tienen pues la solapa, lo que es así, que lo trae también, trae unos los típicos corlones pero estos son finitos y trae unos si les quieres poner más gorlos en blanco, la suela nada normal y es de las que son un poquito más anchas pero que se adaptan a tu pie totalmente y son unos periodos que a mi me encantan, ya había tenido unos hace años de esta misma marca pero negros enteros y ahora había un montón de modelos y me decidí con estos son súper cómodos, no os los podéis imaginar, se adaptan al pie muy bien, como ves son duros pero a la vez tienen buen, por así decir, buen doblamiento, no sé si se dice así, con lo cual son unos periodos que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.